Buenas tardes, estamos aquí con Mark Thatcher, el protagonista de la película Xibalba. ¿Qué nos puedes decir sobre esta película? ¿Cómo llegó a ti el guión? Pues a mí me llegó el guión precisamente por una agencia de casting en México, que es de Manuel Tell. Yo hice un casting para él de una película que se llamaba Diego y Clementina, en la cual no quedé, y era la misma producción que esta. Entonces, al ver mi casting, el director Joaquín Rodríguez le pide a Manuel que me llame. Nos conocimos, me dieron el guión y la verdad que, bueno, ¿qué te digo? Es espectacular. Y además regresando a Yucatán, ¿no? El año pasado la novela y ahorita una película y ahorita ya... Me imagino que tienes más tiempo para pasear o es un poco más relajado porque no tienes que grabar tantas escenas como en una telenovela. Pues mira que es lo mismo, es lo mismo. Digamos que la telenovela, pues tú partes el tiempo en 10 meses, 10, 11 meses. Una película la tienes que terminar en un mes, mes, mes y medio por el costo que tiene. Obviamente, como bien sabemos, el cine es muy caro y en México se hace poco, ¿no? Entonces uno tiene que aprovechar la mayor cantidad de tiempo para filmar, para hacer las escenas y para terminar la película, de rodarla, para ya empezar después la postproducción, que es otro costo, ¿no? Entonces, realmente mucho tiempo no hay, mucho tiempo no hay. Estamos todo el tiempo en el set. Ayer terminamos a las 4 y media de la mañana. Y pues así es esto, ¿no? Así es este mundo del show business, que uno sabe a qué hora entra pero no sabe a qué hora sale. Y pues sí, el tiempo que se tiene se aprovechará para conocer, ¿no? En el dado caso de la novela, la verdad que yo soy una persona muy reservada. A mí me gusta mucho estar a solas, mucho estar conmigo en mi cuarto, en mis momentos, ¿no? Y la verdad que no tuve la oportunidad de conocer, mientras yo estaba en la novela, muchas de las partes de Mérida que ahora sí quisiera conocer, aunque sea poquito, ¿no? Progresos, Celestum, algunas cosas que me faltaron en aquella novela, pero por alguna razón Dios me manda siempre a este destino. Sí, a este destino. Y a mí, pues encantado entre la comida, la gente, el clima. La verdad que es un lugar tocado por el dedo de Dios. Siempre he dicho que toda esta península del sureste mexicano ha sido tocada por el dedo de Dios, ¿no? De lo bello que es. Así es. Sobre tus compañeros de elenco, pues está Luis Felipe Tobar, que es alguien muy conocidísimo del cine mexicano. Hay actores americanos, la protagonista también creo que es boliviana. O sea, es un elenco internacional, ¿no? Así es. Así es una de las cosas por las cuales también me llamó mucho la atención este proyecto, porque se graba en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. Es una película que, como bien dice el productor Carlos Calderón Lanziner y nuestro director Joaquín Rodríguez, es una película que intenta, sin ser pretenciosa, digamos de brincar el charco, lo que nosotros llamamos brincar el charco. Darle a entender al mundo que en México se hace un cine de calidad internacional, que hay un cine que no nada más hace apología a toda nuestra realidad o a lo que creemos que es nuestra realidad sobre el narcotráfico, la violencia y todo lo que sucede en México. Creo que también tenemos la capacidad, los mexicanos, y tenemos más allá, la capacidad de tener historias fantásticas, historias mágicas. Nuestro México y nuestra raza siempre ha sido de mitología, de leyendas, de historias, y todas son positivas, todas son maravillosas, todas son alegres. Entonces, pues esta es una de las cuestiones por las cuales tanto el productor como el director decidieron hacer esta película para enaltecer un poquito todo esto que tiene México, que además de que sí tenemos problemas como pasan en todos los lugares del mundo que existen los problemas de cada sociedad, pues también nosotros tenemos mucho que presumir, mucho que decir al mundo por lo cual existimos los mexicanos, ¿no? Y Sibalba, pues es un gran ejemplo porque está basada en el Popol Vuh, es una historia de una leyenda, una mitología maya, de una cultura ancestral que a todos nos vuelve loco, y eso sí puedo decir que mundialmente nos vuelve loco a todos, la cultura maya. Y eso es una de las cosas que es más rescatable de esta película, además de todo el elenco internacional y obviamente toda esta pretensión que se tiene de poder hacer un cine diferente en este país, ¿no? Con ciencia ficción, efectos especiales. Entonces estamos hablando de una película de acción, con monstruos, con suspenso, con misterio, con horror. Entonces es un género que casi no se toca en este país. Sabemos que también ya hay propuestas de distribuidoras, o sea es una película como quien dice que nació con el pie derecho, porque no solo ya están filmando, ya tienen el elenco, ya tienen más o menos como que planeado el tiempo que para septiembre ya debe estar listo el primer corte, hay distribuidoras interesadas, como que es algo que casi no se ve, porque muchos cine mexicanos a veces pasan tres, cuatro, hasta cinco años y la película queda enlatada. ¿No se ve cómo es eso? Pues eso es algo maravilloso, es algo maravilloso, porque al fin y al cabo creo que eso es una gran labor, tanto de Carlos Calderón como de Joaquín Rodríguez definitivamente, y de nuestro gran escritor Alberto Agar. porque yo creo que tienen en sus manos un libro, una historia, una puesta en escena que de verdad es muy distinta. Entonces, pues con mayor razón creo que los distribuidores, creo que todas las casas de cine, creo que todas las personas interesadas en mostrar el séptimo arte, pues deben estar muy interesados en un proyecto así. Digo, si yo fuera mi negocio, créeme que yo la tomaría simplemente por el hecho que te acabo de decir, que toque el género que toca y que además es mexicana, netamente mexicana. Entonces, eso ya, eso es un sin precedentes, es un par de aguas. Entonces, yo felicito mucho el trabajo de nuestros productores, de nuestros escritores y de nuestro director, de realmente mover este proyecto a sus máximas consecuencias, y por lo visto, como bien lo dices, lo han conseguido. Hablamos un poco de tu personaje, ¿es un buzo, es un arqueólogo? Manny es un buena vida, es un bombivano, es un tipo relajado, es un tipo que hace de todo lo que le gusta. Lo que no le gusta definitivamente lo deja a un lado, así significa dinero y dinero y dinero, a él no le interesa eso, en el aspecto de que haciendo lo que no le gusta. Si además de que hace lo que le gusta, le pagan bien, pues, pues, ¿qué mejor? Eso es la magia. Entonces, es un chavo que, te digo, que es un buena vida, que siempre le va bien en todo lo que hace, porque lo hace con el corazón, lo hace relajado, y en este caso, pues, no es lo contrario, ¿no? Porque lo vienen a contratar su ex, que es Carla Ortiz, lo vienen a contratar por petición del doctor Alan Green, que es Steve Wilcox, para buscar la antigua librería perdida de los mayas. Y él, siendo un buzo profesional, conocedor de toda la zona, de todos los sistemas cavernarios, de los cenotes, y, pues, siendo un aventurero de primera, al momento que le dicen que le van a pagar una muy buena cantidad de billete, le entra, porque en un momento dado, él también, como buen conocedor de la zona, conoce las leyendas, conoce la mitología, le dicen, no te metas a esas cavernas, esas no son para andarlas tocando y moviendo, etc. Es aventurero. Tienen mucho misticismo. Entonces, no andes moviendo las aguas, que después no vas a poder ver lo que hay abajo, ¿no? Y eso es más o menos lo que pasa en la película. Pero Manny es un superviviente de la buena vida. Así es, pues, esperemos que en el 2014 ya se estrene la película. Espero que sí. Ya les estaremos diciendo, invita al público yucateco para que la vea el próximo año en los cines. A todos nuestra gente acá de Yucatán, de su hermosa península, les agradecemos en primer lugar que nos presten todas estas bellezas que tienen ustedes en sus manos para poderlas mostrar al mundo. Y yo les invito completamente y con todo mi cariño a que vean esta nueva película mexicana llamada Xibalba, en donde van a descubrir y van a ponerse a pensar si realmente los mayas nada más eran una cultura indígena o realmente estaban conectados con otro tipo de organismos universales, que estoy yo completamente seguro de que así era. Entonces, no se la pueden perder para el próximo año Xibalba en carteleras.